Gente, hoy voy a volver a jugar contra Ikaru Nakamura, en este caso en su versión bot de chess.com Ya sabéis que replica el estilo de estos grandes jugadores, en este caso pues ya sabéis que Ikaru está el número 2 del mundo Y vamos a ver si con ello pues el bot también ha mejorado y vamos a ir con las piezas blancas, vamos a empezar con E4 El bot este visto que te vacila un poco, te hace aperturas un poco ahí cualquiera, de momento empieza con Akarokan Voy a hacer la del cambio que yo confío mucho, la del cambio y voy a jugar rápido porque yo, si no estos bots juegan muy rápido Yo tengo 5 minutitos, veis por ahí el reloj, que es el tiempo que he puesto Y bueno, voy a ir sacando las piezas, caballo F3, saco las piecitas, no me complico mucho, E6 Aprovecho, diagonal importante, saco el alfilito por ahí, fil de 6, vamos a comer, me voy a enrocar Él va a comer de dama, torre 1 rápido, para evitar que él avance con E5 Torre 1, mi idea es meter un caballito en E5, bueno pues cuanto antes, dama D8 Bueno, yo voy a seguir sacando las piezas, caballo D2, no me sorprende mucho esa jugada de dama D8, no me molesta A5, voy a hacer A4, le paro ahí un poquito los pies, para que no me moleste mucho H3, vale, H3, yo voy a colocar ya al caballo en E5, vamos para allá, creo que le estamos presionando un poquito ¿Cuándo rápido? Voy a comer de torre Tiene un alfil aquí muy malo ahora, alfil D7, lo saca Alfil D7, lo saca, vale, ¿cómo hacemos ahora? Hay que tener un poquito de cuidado Las cosas se empiezan a poner un poquito más complicadas Voy a colocar la torre en E2, no, no quiero colocar la torre en E2 Quiero colocar la dama en E2, en realidad, ¿no? Dama en E2, vale, me va a hacer dama B6 seguramente Yo voy a hacer caballo F3, voy por allá, no quiero jugar demasiado rápido Alfil C6, de acuerdo, alfil C6, de acuerdo, no me molesta mucho todavía Como me está molestando este salto, voy a poner el peoncito en H3 Y me va a saltar aquí, ¿verdad? Me va a saltar ahí, de acuerdo Que bueno, de momento es algo que tampoco me molesta demasiado O sí, no me molesta demasiado, o sí, ¿no? Vale, 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 vale Está jugando maquinil, la verdad, o sea, está jugando raro Está jugando raro, voy a sacar la torre H5 Voy a sacar la torre H5 para meter el caballo Lo evita con F6, de acuerdo Me gustaría hacer caballo D2, pero no puedo, claro Porque me come el de B2, entonces Voy a hacer dama C2 Me da miedo la torre, que una de estas me la va a atrapar con el filio 8 Dama C7 Mi idea era hacer caballo D2 Y quiere dama F4, ¿no? Quiere dama F4 Y voy a hacer torre H4 para evitar eso Tengo que jugar rápido, tengo que jugar rápido Y ahora caballo D2, cambio por ahí un poquito A ver si me deja cambiar por ahí un poquito Me cambie, voy a comer ahí Y me va a meter E5, ¿no? ¿F5? ¿Se puede jugar así al ajedrez? ¿F5? Parece malísima, ¿no? Parece malísima, pero claro Como es una máquina, pues será buena Creo que no me amenaza nada, de momento Así que voy a hacer al fil C2 para defender este Y poder traer mi torre rápidamente al ataque La CB6, yo traigo mi torre Feliz y contento para la casilla E5 Claro, no me quiere dejar eso Me hace E5 y le voy a comer por aquí Le voy a comer por aquí Me come, ¿de acuerdo? Voy a comer Me va a comer Y ahora voy a renovar mi torre un poquito Hacia la casilla D4 Para que haga algo útil con su vida Torre 1 Torre 8, perdón Y... vale Me quiere entrar por aquí quizás No me molesta mucho Voy a hacer al fil B3 Que le está atacando el peón Voy a hacer al fil B3 Que le ataca el peón Me cambia Me voy a H2 Uf, tiene un torre 2 molesto, ¿no? Tiene un torre 2 un poquito Un poquito, un poquito Molesto Tampoco es tan molesto Eh... Bueno, voy a comer en D5 Voy a comer por aquí Me han quedado menos piezas, ¿eh? Se está acercando quizás la partida Un poco a unas tablas No lo sé Me come ese Voy a comer este de aquí Tengo peón de más De momento Tengo los peones un poco partidos Eso sí Vale, me hace torre B3 No puedo hacer torre B5 Y tampoco quiero hacer torre F3 Porque me hace torre A3 Entonces voy a hacer C4 Me voy a hacer torre B4 Torre aquí Me va a comer Me va a comer Me va a comer Y... bueno Supongo que va a ser medio draw, ¿no? Torre B5 Si me come C por gano Me tiene que comer uno de los dos peones Da igual cual en realidad Torre por Le como Me va a comer este Entonces... Bueno, ya voy a poner torre por detrás del peón Tranquilito Le ataco el peón Va a hacer A4 Seguramente Ahora... bueno Torre A7 está bien Para dificultar un poco Que su rey salga Voy a hacer G4 Quiero meter rey en G3 Voy a hacer F3 primero Eh... Porque bueno Si no me da hack y me avanza No me apetece que me avance tan fácil Me mueve un poquito el rey Voy a hacer rey G3 Tranquilo No me da mucho miedo esto Pues le puedo comer tranquilito Eh... Va Le voy a hacer H4 Le avanza un poco aquí Torre C4 Le está esperando Voy a dar un jaquecillo A ver dónde se va Si se va Se va para E5 Para E5 Puedes ir ahí Cuando voy a hacer H5 Le fijo la debilidad Avanzo un poquito el peón para el futuro Rey D4 Claro Este es el problema de jugar con una máquina ¿No? Que te juega todo al toque Y a mí ya me da miedo Torre A7 Y este si te lo como ¿Qué pasa? Rey C3 Me da el peón Me lo voy a comer Yo no me creo que yo pueda estar peor aquí Yo no me creo que yo pueda... Bueno, sí me lo creo Pero... Sí me lo creo Pero a la vez no me lo creo ¿No? ¿Cómo hago? Torre A7 Me va a hacer Rey B3 ¿Verdad? Vale Yo tengo que calcular Torre por A3 y F4 No debería perder F4 directa Tengo alguna opción de ganar aquí F4 Tiene Torre A4 Tengo jaque Tiene que quitar el Rey Jaque Y ahí mínimo tengo tablas Quizás máximo Pero mínimo tengo tablas Voy a hacer F4 Yo no me voy perdiendo esta posición No me voy perdiendo esta posición Torre A4 Vale Y ahora voy a hacer Torre E7 Para Torre 1 Ahí Vale ¿Cómo hago ahora? No le voy a dar jaque Porque él va a avanzar a Rey C4 Torre 1 Me va a coronar Voy a comer Y G5 ¿Puedo perder esto? No creo que pueda perder esto ¿No? Igual sí Rey C4 Rey G4 creo que es buena Para cortarle el Rey Hacerle ahí un poco de body blocking Torre ahí No le puedo ganar esta posición G5 ¿Cuál me va a hacer aquí? Está medio tieso ¿No? No le vamos a pelar Torre A1 de milagro Me está encontrando aquí unas jugadas Que no se las cree nadie Si esta tiene Rey aquí Si F6 Rey aquí Me gana Vale Entonces hay que pasar primero el Rey ¿No? Hay que pasar primero el Rey Rey F5 Vale G7 Torre G1 Rey aquí Rey E4 Igual ahí me puede llegar a ganar Y hace Rey F6 Me puedo colar por aquí en algún momento Rey ahí Vale Rey ahí Si G7 ¿Qué quiere? Quiere jaque ¿No? O quiere Torre G1 F5 Rey F4 Rey ahí Rey por G8 Pa 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 Rey ahí me gana Vale Tengo que tener cuidado Porque puedo palmar esto Rey G7 Rey G7 Con esta creo que no palmo Rey F5 Me cargo este No sé si no palmo No sé si no palmo Es una posición muy rara Una posición muy rara Rey F6 Ha llegado el Rey Ha llegado el Rey Si F5 Torre A7 G7 Torre por es ahogado ¿No? Si Torre por es ahogado Pero si F5 Torre G1 ¿Cómo es esto? F5 ¿No son tablas? Torre H1 ¡Ay! Si G7 Torre aquí me gana ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! Torre H1 Evitándome Rey H7 Pues creo que palmo ¿Eh gente? No, palmo seguro Rey aquí Única Pues si G7 Torre aquí me ganaba Torre por Rey aquí Vaya final Y Torre por abandono G7 G7 Torre G7 Rey H8 Si Torre por es ahogado Rey F7 Y me gana Pues nos ha pelado Nos ha acabado pelando Increíble Bueno, tengo que abandonar ¿Dónde ha sido que la he liado? Porque yo creo que el final Debe ser tablas Pero me he venido muy arriba ¿No? Vamos a verlo rápido Vamos a verlo rápido Torre por Igual esto A ver si le doy Revisión de partida Pum Todo sale bien Aquí está analizando Un poquito la partida Ha jugado con un 91% De precisión Pero he perdido igual Hasta aquí era tablas Rey H7 Única Torre A7 Y Rey G8 Torre A7 Y Rey G8 Ahí ha sido donde me he equivocado Ahí ha sido donde me he equivocado Y otro momento donde me he equivocado Ha sido aquí con G6 G6 mala F5 era buena Y si Rey aquí G por H Para Rey aquí Bueno, pues teníamos tabla gente Pero al final Pues lo que tiene es jugar Contra una máquina Una posición diabólica Que nos ha acabado ganando Espero que hayáis disfrutado el vídeo Y nos vemos en el próximo Si queréis otro reto Contra otro bot De Chez.com Decídmelo en los comentarios No olvidéis suscribiros Y yo os lo traigo Hasta pronto Chau Chau